Y a la luz de la política delineada por el Presidente, salimos al mundo. Hemos abierto más de 40 mercados internacionales. Hemos habilitado más de 60 productos que por convenios internacionales hasta hace poco tiempo no nos alcanzaban. Y llevamos nuestra producción, incentivamos a nuestros productores diciéndoles que en el mundo no hay dicotomía entre mercado interno y exportación. Que esa dicotomía no es ni más ni menos que se resuelve con más producción. Por eso venimos hoy, conjuntamente con el gobierno de Catamarca, a mostrar nuestra predisposición de trabajar en forma conjunta. Trabajar conjuntamente gobierno provincial y gobierno nacional. Más allá de las pertenencias partidarias y más allá de las visiones políticas. Cuando nosotros hablamos de producción y de agroindustria y cuando nos sentamos a hablar con nuestros productores de distintas escalas, el reclamo siempre fue el mismo. Agua. Basándonos en esta cuestión, ya nosotros inauguramos el sistema de riego de los altos. 850 metros de canales de hormigón armado construidos para nuestros pequeños y medianos productores del Este. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.